Buen día. Me corresponde hacer la presentación de nuestra invitada, la profesora Evelyn Hood-Heart. Voy a ser muy breve, pero podría alargarme muchísimo porque tiene un periplo académico y personal muy interesante. Es profesora de Catedrática de Historia en la Universidad de Brown, donde además dirige el Centro de Estudios de Raza y Etnicidad en América, de la misma universidad. Ha sido profesora, anteriormente había estado en Colorado y en muchas otras universidades de máximo nivel en los Estados Unidos. También ha sido profesora visitante, investigadora en centros de todo el mundo, de América Latina, de Asia, de Europa. De hecho, ahora está actualmente como profesora visitante en Barcelona, gracias a lo cual la podemos tener hoy aquí. Evidentemente, también gracias a que aceptó la invitación muy amablemente y muy rápidamente cuando se la hicimos llegar. Como historiadora está especializada en historia de América Latina y historia de las migraciones asiáticas en América. Quizás es un resumen muy simplista, pero podéis encontrar su currículum en la Universidad de Brown en Internet y veréis un extensísimo listado de publicaciones académicas, de libros, de artículos, etc. De hecho, hoy nos va a hablar esta charla de lo que es la inmigración, una de las emigraciones asiáticas más importantes, la inmigración de chinos en los Estados Unidos. Y sobre la historia de la evolución de las diferentes representaciones que de esta comunidad, la comunidad china, en el último largo siglo ha habido en Estados Unidos. No me voy a alargar más, por tanto, simplemente nuevamente gracias, Evelyn, por estar aquí con nosotros y cuando quieras. Buenos días. Buenos días. Bueno, bueno, voy a hablar muy, más adelante, pues tengo que hablar un poco de catalán, etc. Estoy muy, muy lejos de entender bien el catalán. El castellano, yo, aquí en Barcelona, estoy dando un curso para mis estudiantes norteamericanos sobre inmigrantes de Asia y de América Latina a Barcelona y a España. Porque antes de venir ya me di cuenta que España y Barcelona se ha vuelto un país de inmigración, o sea, de acoger a los inmigrantes de todo el mundo. Sin embargo, durante lo largo de la historia de España siempre ha sido un país de emigración, ¿no? De dejar salir a su pueblo a colonizar y a poblar no todo, bueno, una gran parte del mundo, ¿no? Sobre todo las Américas, pero también una parte de Asia, por ejemplo, las Filipinas y además parte de África. Pero hoy día España ya es, ya se ha vuelto un país acogido, ¿no? De recibir inmigrantes. Bueno, esto es siempre la narrativa dominante de los Estados Unidos, ¿no? Por eso siempre decimos que somos un país de inmigrantes. A pesar de todo, hoy día, en este mismo momento, estamos en los Estados Unidos en un gran lío sobre la cuestión de inmigración. Con el presidente que tenemos, que es hijo de una madre inmigrante escocesa y cuya mujer, la primera y la tercera mujer de nuestro presidente, son inmigrantes, ¿no? Y su asesor, John Kelly, un general, también es hijo de inmigrantes y nieto de inmigrantes irlandeses. O sea, es difícil encontrar a un norteamericano que no tiene una relación bastante inmediata con un inmigrante, ¿no? Por eso decimos que somos un país de inmigrantes. Sin embargo, como verán hoy, tenemos una relación con inmigrantes muy problemático. Muy problemático porque siempre en la historia, la corta historia de los Estados Unidos, tenemos esta alternación entre acoger a los inmigrantes y rechazar a los inmigrantes, ¿no? Pero es una paradoja, se puede decir, que al mismo tiempo juegan los dos. Y hoy vamos a ver, en cuanto a un grupo de inmigrantes específicos, los chinos, cómo cambiaría, varía, estas imágenes proyectadas sobre los chinos a lo largo de la historia de su inmigración a los Estados Unidos, que empezó en el siglo XIX y que sigue hasta hoy día, ¿no? Bueno, también es obvio, yo tengo un PowerPoint para acompañarme en esta charla, pero si hay alguna cosa que no entiende, levante la mano, por favor, ¿no? Para aclararnos. Yo digo que siempre y tanto aquí en España, porque yo ya veo, ¿no? las manifestaciones de estos, que proyectamos sobre otros nuestra misma ansiedad y inseguridades. Los otros, los diferentes, más vulnerables en todas las sociedades son los inmigrantes. ¿No? Inmigrantes recién llegados, diferentes, se visten de manera distinta, se comen cosas raras, ¿no? A pesar de que en cuanto a la cuestión de comida, ¿no? Casi todas las sociedades, tarde o temprano, se trata de cooptar a la comida de los extranjeros para hacerlos de los suyos, ¿no? Por ejemplo, la pizza. Aquí en Barcelona encuentran todos lados los wok, ¿no? La comida china, barcelonesa, ¿no? O español, españolizada un poco, ¿no? Bueno, pero los inmigrantes son los más vulnerables entre nosotros. Y hoy día en muchas sociedades, países, tanto aquí en España, en Barcelona, como en los Estados Unidos, los inmigrantes también son minorías. Minorías, es decir, gente distinguida y diferente del grupo dominante, ¿no? La minoría. O sea, inmigrante, minoría. Al mismo tiempo, lo hacen muy vulnerables, ¿no? Bueno, yo acabo de decirle que Kelly, Kelly, que es asesor al presidente Trump, ayer en la mañana denunció a los inmigrantes ahora agrupados en la frontera entre Estados Unidos y México tratando de entrar como asilios, pero ese Kelly, ese general Kelly, los denunció por ser no asimilables. ¿Por qué no asimilables? Dice que son más bien gente rurales, o sea, viene de los pueblos, y gente poco educada. Lo irónico es que Kelly, él mismo, es hijo y nieto de inmigrantes irlandeses que en su mayoría, al llegar a los Estados Unidos, en su mayoría eran rurales y gente poco educada, ¿no? Sus mismos, ¿no? Antepasados. Y ahora está denunciando a los centroamericanos en la frontera de los Estados Unidos. Bueno, este es el problemático que enfrentamos. En la charla que les voy a hablar brevemente hoy en la mañana viene de este libro publicado aquí en Barcelona, en edición velatera de Barcelona, editado por los profesores de la UAB, Joaquín Beltrán, Amelia Saez, Francisco Javier Jarro. Ellos querían hacer una colección de ensayos sobre representaciones de China en las Américas y la península ibérica, y le di cuenta que los Estados Unidos es parte de América. Entonces, me pidió a mí elaborar un ensayo sobre la cuestión de los chinos en los Estados Unidos, ¿no? Este libro se encuentra aquí, es una colección bien interesante, ¿no? Entonces, lo que yo les voy a decir es que estas imágenes sobre los chinos se han variado de un extremo hasta el otro extremo. En este sentido, es bastante único en cuanto a los estereotipos que se han proyectado sobre las minorías en los Estados Unidos, por ejemplo, a los negros, a los latinos o hispanos, ¿no? Que se ha quedado más o menos lo mismo, ¿no? Que no ha cambiado tanto, pero en cuanto a los chinos, se han variado de veras de un extremo hasta otro, y yo me pregunto por qué esta variación tan dramática, ¿no? Yo digo que tiene mucho o todo que ver con la relación entre los Estados Unidos y la China, ¿no? Y también el lugar de China y el mundo, ¿no? Bueno, para empezar entonces, voy a empezar con la historia de la República Americana de los Estados Unidos. que en el 1790, pocos años de la fundación de la República, que fue en 1776, se emitió esta ley de naturalización. Muy importante porque esta ley indica que solo inmigrantes blancos y libres, o libres y blancos, tiene acceso de hacerse ciudadanos de esta nueva República de los Estados Unidos, ¿no? Y con esto se ve claramente que la formación de los Estados Unidos, el concepto es de hacerse un país de colonización blanca, ¿no? Decimos en inglés, a white settler society. Claro, que llevaron muchos africanos, pero no en plan de inmigración, solo en plan de la esclavitud, que es otra cosa que colonización o inmigración, ¿no? Y como veremos, también vinieron los asiáticos, los chinos, no de plan de colonización, sino de labor. Bueno, entonces, desde su inicio, los Estados Unidos se establecieron de base de esta ideología de una sociedad blanca. Al mismo tiempo, en la China, en la dinastía Manchú o dinastía Qin, del siglo XIX, XVIII, pero luego al XIX, ya se habían caído en la decadencia, ¿no? Hasta terminar, en los primeros años de los años XX, muchas de las razones fueron la agresión externa, sobre todo de los países occidentales, ¿no? Los británicos, los franceses, hasta los españoles, hacia China y la dinastía Qin, ¿no? Bueno, y en cuanto a los Estados Unidos, en el siglo XIX, fue un siglo de la extensión territorial hacia la frontera. ¿Y qué quiere decir la frontera? Claro, primero la frontera con la Nueva España, luego la frontera con México, ¿no? Y llevaban a los americanos en esta expansión imperial, decimos imperialista, llevaron ellos una ideología del destino manifiesto. Es decir, es el deseo de Dios, ¿no? Que nosotros los expandamos hacia la frontera, hacia el oeste, y hasta invadir a México poco después de su independencia de España, ¿no? Al invadir a México, se trataron y se lograron quitar la mitad, la mitad del territorio de México en ese tratado de Guadalupe. Ese guerrero es Guadalupe-Hidalgo de 1848, con que los Estados Unidos incorporaron este territorio mexicano, que luego se volvieron a ser los estados de California, de Texas, de Nueva México, de Arizona, de parte de Utah y parte de Colorado. Imagínense los Estados Unidos sin estos estados grandes de tamaño y ricos de recursos naturales, y al mismo tiempo imagínense un México si no habían perdido todo ese territorio, ¿no? Sería una historia bien diferente, ¿no? Pero también al mismo tiempo de 1849 se descubrió oro en California, nuevamente incorporado por los Estados Unidos. Y pocos años después, otro sucedió muy, muy importante en la historia de los Estados Unidos, es la guerra civil y la abolición de la esclavitud, bajo el presidente Lincoln. Todo esto ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? La conquista de México, el descubierto de oro, la guerra civil, la abolición de la esclavitud. Y fue en este contexto histórico donde los Estados Unidos reclutaron a mucha mano de obra de China, mayormente hombres para dos cosas principalmente, para ayudar en la industria de oro en California y luego para construir el ferrocarril transcontinental bajo el presidente Lincoln. Es importante recordar que el presidente Lincoln presidió de los Estados Unidos, política, gobierno, de abolir la esclavitud y al mismo tiempo construir este gran proyecto público de ferrocarril. Presidente. Siempre recordamos, referimos a la esclavitud al hablar del presidente Lincoln, pero hoy yo les recuerdo también que él fue presidente, que también autorizó la construcción de este ferrocarril. Pero ¿de dónde viene mano de obra? Para la expansión del Estado hacia California y el desarrollo económico de California bajo el oro y luego la construcción del ferrocarril. Mucho, dependían mucho de mano de obra de los chinos, porque ya estaba para acabar con mano de obra esclava, ¿no? Entonces, en ese momento, al llegar muchos chinos, salieron esta imagen de los chinos por ser un peligro amarillo, peligro amarillo. A veces dice que es una horda. Horda es una gran multitud, ¿no? de hombres, ¿no? Pero que lleva un sentido negativo, ¿no? Horda, porque hablamos de hordas bávaras, de hordas estas. Y también hay esa imagen de un enjambre, una horda de langostas. ¿Por qué langostas? Porque los langostas, cuando vienen en un enjambre, una horda, comen todos, ¿no? Come todos, acaba con todos. También hay esta imagen de una invasión silenciosa. Y habla de los chinos por ser culis. Culis es el mano de obra, un tipo de trabajador de los más bajos y más miserables, ¿no? Bueno, les voy a dar unas imágenes para darle la idea de estas imágenes, ¿no? Este es un chino trabajando en el campo de ahorro, ¿no? En el ferrocarril, ¿no? Aquí también, en el ferrocarril. Los chinos tenían muchos, mucho conocimiento, por ejemplo, de la dinamita de las estas químicas para poder abrir la sierra madre de California para poder hacer un túnel, ¿no? Aquí es una buena imagen de unos culis, digamos, unos trabajadores chinos y hasta llevaron a uno de los chinos a las plantaciones de azúcar de Louisiana y Mississippi donde habían trabajado los esclavos africanos. ¿Y por qué esto? Porque ya en el mismo tiempo, los mismos años, de la inmigración de chinos a California fueron muchos de ellos también a las plantaciones de azúcar de Cuba bajo imperio español. Así que los españoles en la misma época también tenían mucha experiencia al reclutar a trabajadores chinos a su colonia en América. Es decir, Cuba. Bueno, esto también es interesante porque se ve poco a poco cómo están cambiando. Las imágenes anteriores fueron imágenes, no fotos, no fotos o dibujos. Pero se vea, se nota que en esa imagen se trata de una lavandería china, no, de un lavabo. demanda está lavando y planchando, pero hay que ver qué están afuera de la puerta. ¿Quiénes están afuera de la puerta? Mujeres ex-esclavas, ¿no? Mujeres recién liberadas buscando trabajo, pero que se encontraron dificultad en buscar los trabajos porque los chinos ya tenían acaparado este tipo de trabajos, ¿no? De lavar ropa, por ejemplo. Y aquí hay uno, otro que ya sale, ya empieza a salir en los periódicos y las revistas en el oeste de los Estados Unidos mayormente que habla del conflicto y la la tensidad entre chinos y californianos. Esto también muy interesante porque es un chino como estatus de libertad, ¿no? Un estatus para nuestra Harvard, es puerto, ¿no? Puerto, ¿no? Dando bienvenido a quién, acogiendo a quién, a los inmigrantes de Asia, ¿no? Y los barcos llegando a los Estados Unidos, ¿no? y mira, este habla de la invasión silenciosa, que pobre San Francisco está, aquí dice San Francisco, está invadido por inmigrantes chinos, ¿no? Por los chinos. y otro también de este culí, de este trabajador chino, que está, dice, monopolio, ¿monopolio de qué? De trabajos, ¿no? Que los chinos están monopolizando a los trabajos para la clase obrera, ¿no? Mira, esto también, este me gusta mucho, porque se ve que este chino, jajaja, mire, aquí en Barcelona ya he escuchado algo más o menos parecido, en ese sentido, que los chinos trabajan mucho, ¿no? que son muy trabajadores, pero esta idea de que los chinos trabajan mucho, tiene dos caras, ¿no? Este es un chino que trabaja mucho, jajaja, trabaja mucho en varios oficios y trabajos, mientras que se quedan desempleados, mira, jóvenes del grupo dominante, grupos anglosajones y luego, luego, por no tener empleado, no tenían, por no tener trabajos, se van ¿a dónde? A la cárcel, a la cárcel, o sea, en esta caricatura ya hay toda una narrativa, ¿no? es interesante, ¿verdad? Yo digo que tenga, que presta atención de quizá lo que va a pasar aquí en Barcelona, si todavía no han pasado, pero ya viene, ¿eh? Bueno, también dice que ellos comen de todo, ¿no? Come ratas, ratones, ¿no? Este es un polvo para matar ratas, ¿no? Ratones y todos los bichos, ¿no? ¿Cómo se llama? Roach, cockroach, sí, cucarachas y todos, ¿no? Y moscas, ¿no? Y estos son tres tres también refieren a San Francisco, pero aquí dice leprosía, ciruelas y uno más, ¿no? Malaria. Ya, malaria. Y también es otra imagen de que estos inmigrantes traen consigo las epidemias, ¿no? Las epidemias, ¿no? y uno de los más típicos y comunes es que esta amenaza, este peligro, esta horda, estos chinos, ¿no? Se porta como tigres, ¿no? De tigre pequeño hasta tigre grande y sobre todo amenaza a quien? A las mujeres blancas, ¿no? Así que también, mira, no solo en cuanto a trabajo, también en cuanto a la salud pública, ¿no? Y ahora a la a la a bienestar de las mujeres, ¿no? A cuestiones de sexo, de sexualidad, ¿no? Todo esto se proyecta sobre los chinos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué resultó con toda esta propaganda pública, el movimiento de restringir la inmigración de chinos? Este se empezó en los años 70, después de acabar con el ahorro, después de acabar de terminar la construcción de ferrocarril, ¿no? en los 60, ya salieron, ya salió el movimiento de acabar con la inmigración china, ¿no? ¿Y por qué? Porque también en esta época con el ferrocarril llegaron desde el este de los Estados Unidos al oeste por el ferrocarril muchos inmigrantes de Europa a California y se sintieron mucha competencia de los chinos. ¿Cuáles son estos inmigrantes recién llegados a California? Pues, entre ellos muchos irlandeses, muchos irlandeses, ¿no? Entonces, también este es un postal, ¿no? de Chinese Exclusion, ¿no? de excluir. Entonces, pasó en 1882 la acta de la exclusión china, ¿no? Que fue la primera ley de inmigración en la historia de los Estados Unidos. Y es importante saber que la primera ley de inmigración de los Estados Unidos es una ley de exclusión y no una ley de inclusión. y para expandir más esta ley de exclusión unas décadas más tarde en principios del siglo XX una ley más comprensiva de inmigración de 1924 que incluyera dos reglamentos muy importantes. Uno de excluir a todos asiáticos, no solo chinos, pero japoneses, de India, de todas partes de China. Asia de Bar Zone, una zona asiática. Luego también esta ley se hicieron una serie de cuotas de inmigrantes que privilegió mucho a los europeos del norte de Europa, los británicos, los alemanes, los escandinavios, los noruegas, como dice el presidente Trump, Trump ha dicho hace poco, ¿por qué no viene más gente de Noruega? ¿Por qué vienen todos de América Latina? Bueno, esta ley de 24 responde a presidente Trump, diciendo que tenemos que privilegiar a los del norte de Europa y bajar el número del sur de Europa, incluyendo a los españoles, a los italianos, etcétera, y a los de Europa del este. Entonces, después de esa época, hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, se ha bajado mucho, mucho, mucho la inmigración a los estados. Primero, para ver que en la primera década del siglo XX, esta década, se llegaron muchos, ¿no?, de inmigrantes, casi 9000, y mira que han bajado todas esas décadas, ¿no?, hasta Segunda Guerra Mundial, ¿no?, ha bajado muchísimo y rápidamente, y además de todo, el carácter de los inmigrantes ha cambiado mucho, ¿no? Si tú ves, en el siglo de los 50, ¿no?, la mayoría de los inmigrantes vinieron de Europa y Canadá, entre los pocos inmigrantes, pero la mayoría, ¿no?, pero mira cómo ha cambiado, hasta la década, la última década del siglo XX, y sigue haciendo, sigue siendo, hasta hoy día, se ha disminuido mucho, mucho los inmigrantes blancos o de Europa, y ha incrementado mucho los inmigrantes de Asia y de América Latina, ¿no?, estos dos grupos, mira, ¿no?, que componía solo un 20% en los 50, hasta el 80% hoy día, ¿no?, o sea, cambiado totalmente el porcentaje de estas, bueno, este es el nuevo contexto de la inmigración postguera a los Estados Unidos, ¿no?, y cómo afecta a los chinos que de nuevo están llegados a los Estados Unidos, porque primero, hemos que recordar, ya voy a terminar ya pronto para hablar de lo que está pasando hoy día, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial, los comunistas, ¿no?, vencidos, ¿no?, de los comunistas, tomaron poder en China, ¿no?, en 49, y de inmediato empezó la Guerra Fría, de 49 hasta, yo digo, las 90, que sepa, la Guerra Fría sepa, dividió el mundo entre el mundo libre y el mundo no libre o rojo, ¿no?, y el mundo de mercado y el mundo de una economía planeado, ¿no? Bueno, y en esta época hasta los 70, los Estados Unidos y sus aliados reconocieron por ser China, no la China continental, sino esta isla de Taiwán, con nombre Republic of China, República de China, ¿no? Pero en principio de 71 con la ONU y luego con los países enseguida, todo el mundo, menos, muy pocos, ¿eh?, se acaba de cambiar la política exterior al reconocer a la China popular por ser China y no a Taiwán, ¿no? Al mismo tiempo, en los 60, se comenzó en los Estados Unidos el importante movimiento de derechos civiles, ¿no?, encabezado por Martin Luther King y al mismo tiempo, en 64, bajo presidente Johnson, se cambió esta acta de inmigración de 24 y 64 se cambió, ¿no?, quitando las cuotas raciales, ¿no? Ahora, y 79, muy importante en cuanto a la China, bajo Teng Xiaoping, se cambió la política de política de economía para un mercado abierto, bajo política socialista o comunista, ¿no? Y en los 90 y adelante, la ruptura de la URSS, ¿no?, la caída de la RUSS y el ascenso de China como un poder mundial. en este momento, en 99, salió un informe muy, muy importante de un congresista de nombre Christopher Cox sobre la seguridad nacional. Y en este informe, que vamos a ver la consecuencia de este informe, él señaló, el congresista Fox, señaló que China en el futuro va a ser la amenaza más importante, ¿no?, a los Estados Unidos y no la Rusia, ¿no? O sea, ese, entonces, se empezó de nuevo inmigración de chinos y de América Latina, de toda parte del mundo, africanos también a los Estados Unidos y ahora ya calculamos, ya estiramos ya en unos cuantos años los Estados Unidos se cambia de un país blanco a un país ya dominante por gente de color. Decimos en inglés majority minority, una sociedad mayoritaria o minoritaria, ¿no? Es para decir, contradicción. y también claro que la China sigue desarrollándose su mercado, su comercio, la riqueza y como ustedes todos ya deben saber que la China ya tiene invertido mucho más dinero en América Latina, ahora en Europa y en África más inversión que otros países. O sea, la China se ha convertido a un poder inmenso, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué pasa con estos nuevos inmigrantes chinos a los Estados Unidos? ¿Se recuerda que en el siglo pasado, ¿no? Los consideraban a los chinos en la cultura popular hacer una minoría, hacer un peligro amarillo, peligro amarillo. Hoy día ya no usamos este estereotipo, ya no referimos a los chinos por ser un peligro amarillo, sino a un minoría, a una minoría modelo, model minority. Pero mira, los chinos siempre es una minoría, son una minoría, ¿no? O sea, este no ha cambiado, que sigue siendo una minoría, pero es una minoría modelo, es decir, es una buena minoría en comparación claro, si hay una minoría modelo, hay una minoría no modelo, ¿no? O sea, las malas minorías, las que no avanzan en su vida, no avanzan en su trabajo, que causan problemas, etcétera, etcétera, o sea, se refiere claro a las minorías negras y a las minorías latinas, ¿no? Es una minoría modelo y al mismo tiempo y relacionado a esta idea de una minoría modelo, a veces dicen que los chinos se constituyen un blanco honorífico, ¿y por qué honorífico? porque no son blancos, ¿no? La misma idea de una minoría modelo, ¿no? Otra manera de definir a una minoría modelo es llamarlos a un blanco honorífico, o sea, casi, casi, pero no son, ¿no? Y interesante saber también que a veces considera a los chinos un foráneo perpetuo, o sea, ¿no? En cuanto a todo, sin embargo, no se puede asimilar a estos chinos por completo, no se puede confiar a ellos, ¿no? Porque siempre lleva su manera de ser un foráneo, ¿no? alguien que no es de aquí. ¿Y por qué esto? Bueno, primero, los chinos que vinieron después de la segunda era, muchos son intelectuales, o sea, son graduados de las universidades, como mis padres. Mi familia fue a los Estados Unidos en esta época. Muchos de ellos son refugiados del comunismo, ¿no? O son de Taiwán. y vienen de familia y no solteros hombres, ¿no? Y tenían acceso a la ciudadanía porque se ha abolido esta ley de naturalización de 1990, ¿no? Y también se habían aprovechado, se habían podido aprovechar de las leyes, leyes del movimiento de derecho civil, ¿no? De bajar todas las barreras de movilidad social para gente de color. Nosotros, yo llegué, nosotros llegamos a los Estados Unidos en este momento, a mí, me admitió a la Universidad Stanford con ese programa que llamamos Affirmative Action, acción afirmativa para dar prever, 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 ¿cómo dice? Preference, preferencia a los de color, a los no blancos, ¿no? Y también por ser inmigrantes refugiados de la Guerra Fría para recibir a estos inmigrantes de China, es un reproche contra el comunismo de China, ¿no? Contra el comunismo y por ser inmigrantes de derecho civil de la época de derecho civil movimiento es un reproche contra los negros y los latinos que han fallado de lograr el sueño americano, ¿no? Todo esto se entiende por ser una minoría modelo, un blanco honorífico, ¿no? entonces empezaron, pero al mismo tiempo que recibían a los chinos como minoría modelo y como un blanco honorífico, también le acusaron a varios chinos por ser espía. ¿Espía de qué? Espía para los comunistas, claro, pero es interesante ver los tres casos más importantes de esta época de espionaje. Acusaron a Dr. Wenho Lee, Dr. James Lee y esta señora Katrina León por ser espías, por practicar espionaje para llevar o vender secretos a los comunistas. pero entre estos tres, Dr. Wenho Lee y la señora León nacieron en Taiwán, descendientes de taiwaneses de hace generaciones, no tenían ellos en toda la vida nada que ver con los comunistas de la China popular. Pero el Dr. Lee fue científico en Los Álamos laboratorio de Los Álamos donde se lanzaron, de donde se lanzaron la bomba, la bomba atómica. Tenían secretos, es decir, ¿no? Dr. Lee. Pero ese James E. es también interesante porque es descendiente de los inmigrantes de antes de siglo XIX, principio del siglo XX de Cantón. él fue ingresado de Academia Militar de los Estados Unidos, fue a Siria con el ejército americano, se convirtió a Islam, se casó con una mujer de Siria y luego a él le mandó a Guantánamo al cárcel militar de los Estados Unidos en la isla de Cuba por ser el clérigo islámico para los presos después de 9-11 y que tiene que ver con los comunistas, ¿no? ¿verdad? Bueno, y la última, la Cristina León es interesante porque siempre en estos cuentos de espionaje tarde o temprano tiene que tener algo de sexo y de dinero, ¿no? Porque si no, no califica como ser un espionaje. La Katrina León dice, el gobierno americano a acusarle de ser una espía, dice que llevaba una relación sexual ilícita con un agente del FBI y dice que después del sexo, ¿no? Cuando el pobre agente del FBI se puso a descansar a dormir, ellos sacaron los documentos secretos y para mandarlo, venderlo a los comunistas. Pero ¿qué pasó? Al final, todos, todos estos casos de espionaje no habían podido llevar a cabo el gobierno. Tuvieron que abandonar a todos estos. hermanos. Bueno, esto es la memoria de W. Lee, ¿no? Mi país contra mí. Mi país es decir, los Estados Unidos, ¿no? Doctor Y, para Dios y para patria, ¿no? Patria, ¿no? Y, por final, tenemos esta idea de la madre tigre, que es el más reciente estereotipo. Este, elaborado interesantemente por esta profesora de leyes de Yale University, de Yale, ¿no? Que es una de las más élites, más renombradas. Ella es descendiente de un inmigrante chino-filipino a los Estados Unidos. Ella escribió, mira, se recuerdan los tigres, ¿no? Los tigres. Dicen que en este libro que ha causado un fenómeno en todo el mundo, diciendo que nosotros los chinos hemos avanzado más que ningún otro brujo por ser más estudioso, más disciplinado y más estrictos con nuestros hijos que los demás de los Estados Unidos, ¿no? O sea, es su manera de reenforzar la idea de que los chinos trabajan más, más disciplinados, más estrictos, etcétera. Bueno, entonces, para terminar, yo no voy a hablar del resto porque ahora en las cuestiones finales, ¿no? para poner aquí a ustedes cuáles son los desafíos que los chinos americanos presentan a los Estados Unidos porque estamos ahora en este momento involucrados en un lío tremendo sobre el tratado libre con China, con Xi Jinping y con China, ¿no? Se va a variar en otra dirección o se van a seguir variando las imágenes, los estereotipos proyectados a los chinos según la relación cambiante entre Estados Unidos y China, ¿no? Porque es la historia, ¿no? de estas imágenes y la razón por qué habían cambiado y variando tanto de un extremo al otro y que van a proyectar sobre los chinos. Bueno, para acabar, yo quiero decirle que hay un tramao de primer de mayo, estamos hoy doce de mayo, entonces es bastante reciente, de New York Times, que dicen que White House considers restricting Chinese researchers over espionage fears, o sea, estamos renovando el miedo de espionaje, de espionaje, y ahora no dice que son a unos individuos como Dr. Wenjoli o Kathleen León, pero que la multitud de estudiantes y investigadores de China que están por todas las universidades y todos los institutos de investigación de los Estados Unidos, que todos ellos potencialmente son espías, ¿no? para China, ¿no? Entonces, la Casa Blanca, o sea, el presidente dice que tenemos que restringir, restringir otra vez a estos chinos que están trabajando en nuestras universidades y laboratorios de investigación. Así que la historia sigue avanzada, ¿no? No ha terminado. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.